La Maldición de la Llorona Pues esta es una película producida por James Wan El mismo que hizo Soul Hace poco hizo Aquaman Y que está ahí en la saga del conjuro Él es el que está detrás de toda esta magia Y yo le llamaría el amo o el rey de los Steve Jones Porque lo hace muy muy bien Y yo creo que esta película no es la excepción Les cuento un poquito de la trama Nos habla de una leyenda mexicana de hace mucho tiempo La Llorona, esta mujer que alguna vez mató a sus hijos Y que después se arrepintió Aquí vemos a una trabajadora social Que es Linda Cardellini La cual se dedica justamente a buscar personas Que pues le hacen daño a sus hijos Que no pueden cuidarlos Y bueno pues encuentra a una mujer de origen latino La cual bueno pues tiene algunos problemas Ya sea psicológicos o personales Y nota que bueno pues sus hijos están Como en una especie de peligro Pero realmente el peligro no viene de la madre Sino de esta maldición o de este espíritu Llamado la Llorona En el momento en el que ella La trabajadora social Pues le quita los hijos a esta mujer latina Pues los hijos desafortunadamente quedan desprotegidos Y ahí es donde le pasa O digamos que ella hereda La maldición de la Llorona Para su propia familia Creo que la primer pregunta Que viene a la mente Cuando ves una película de terrores Oye y te asustó la película Bueno créanme De verdad me quería asustar De verdad quería ver una historia Llena de un guion más rico Que la historia tuviera algunos twists Y cosas así por el estilo Pero no Realmente es la historia que conocemos La básica que conocemos acerca de la Llorona Y puedo decirles que hubo momentos de tensión Puedo decirles que hubo momentos interesantes Creo que finalmente lo mejor que sabe hacer Como productor de todas estas películas James Wan es supervisar los scare jumps Y lo hizo bastante bien Eso de verdad se agradece Hay momentos de tensión Pero no de terror como tal La ambientación de los años 70 También es bastante buena Digamos que hay varios elementos Que hacen sentirte Que definitivamente estás ahí Como la ropa A lo mejor las casas Lo que hay dentro de las casas Las fotografías La televisión Etcétera Los autos Y bueno pues eso le da Un aire a la película Que definitivamente Te hace entrar dentro de la trama ¿No? Y vaya Ojalá hubiera sido una película Más bien de época Basada realmente En la época de la Llorona En el año 1500 1600 Donde se originó todo esto En la época de la colonia A mí me hubiera encantado Que mejor hubieran puesto La historia real ¿No? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué se volvió loca De algún momento Dado a otro? Y a pesar de que todo esto Se explica de manera rápida Pues no es suficiente Como para que te dé miedo ¿No? O por lo menos a mí No me dio Nadita de miedo Y se fueron a algo Mucho más sencillo Lo hicieron en Los Ángeles Cosa que también Creo que Francamente hubiera sido mejor Hacerlo en México En una hacienda Hay tantas haciendas viejas Tantos lugares A donde se puede filmar Y hacer algo Realmente espeluznante Con el simple hecho Que te lleven En alguna catacumba O en la historia ¿No? Que tenemos tan rica Aquí en México Para todo este tipo De cosas Todo este tipo De leyendas Y no Explotaron La parte más superficial De justamente La Llorona ¿No? Y vaya Bueno Había muchas cosas Que hablar Acerca de los mayas Acerca de cómo Le llamaban los aztecas También Y no se hizo En fin Una oportunidad más Que se va Para eso Mejor vete Kilómetro 31 Que es una película Que también habla de eso Que mezcla La Llorona Con el agua Que aquí por cierto También lo hacen Pero creo yo Que lo hace De una manera Mucho más dramática Con muchos mejores actores Y de alguna manera Bueno Un poco más enriquecida En cuanto a la trama Linda Cardellini Destaca Esta mujer Hace su papel Muy bien La vimos hace poquito También En esta película Que ganó Que ganó El Oscar No recuerdo El nombre En este momento Con Vigo Mortensen La verdad Es que Bien Esta mujer La hemos visto También en otros papeles Y me gusta Tiene ese No sé Parece latina De alguna forma Y hace Muy bien Todo lo que le ponen A pesar de que Sus líneas Fueron bastante sencillas Tenemos a Raymond Cruz Que también Es un actor Que ya tiene Mucho tiempo Por allá En Hollywood La hace De un curandero Creo que es La parte más Mística Que tenemos En toda la película Y es Donde más Digamos Le pones atención A la trama Donde más Estás viendo Lo que está sucediendo Y no quieres Salirte O comer más Palomitas Dices A ver Que va a pasar aquí Pues a esta leyenda No hay mucho Que exprimirle Cuando la tomas Tan superficialmente El famoso Rollo de Ay mis hijos Muy parecida A Boogeyman Muy parecida A Anabel Al señor del costal Y todo este rollo Como no le hacen Un twist Como no retuercen Algo nuevo A lo mejor Que te mostraran Algo diferente Algo que no Habíamos conocido De esta leyenda Tan clásica En México La verdad es que No aporta Absolutamente Nada Es como les digo El juego de las escondidillas Mucho Esconder a los niños La mamá Que los defiende Y el espíritu Chocarrero Que anda por todas Partes Persiguiendolos Nada más Como comentario Final Les puedo decir Que esto es más bien Terror para niños Francamente Yo creo que Si tienes menos De 12 años Podría decirte Así como que Uy Mejor prendo la luz Porque no vaya a ser Que me salga La llorona Debajo de la cama Pero había varios Adolescentes Y como que les pareció De meh Pues esta película No me asustó Pero pues me comí Mis palomitas Es palomera Otra película palomera A esta mezcla De scare Jumps Creencias religiosas Y niños jugando A las escondidillas Y un poquito De leyendas mexicanas Le vamos a poner Nada más y nada menos Que un 4 Caray Falta de creatividad Que lástima Que pues todo Se base ya En los scare Jumps Últimamente Y que las buenas Tramas O la investigación De campo Para realmente Crear algo interesante Se haya reducido Justamente A los efectos especiales Y cosas así Por el estilo Pero bueno Ahora te toca A ti Decirme Si te gustó Esta película O que me recomiendes Una película Que realmente Me enchine El cuero Me enchine Los pelos No sé Como quieras decirle Que te dé miedo Caray Déjame ahí En los comentarios Una película Que me dé miedo Para que podamos Hacer un review De ella Y que obviamente Bueno pues Le podamos poner Una calificación Muchísimo mejor ¿Vale? Si te gustó el video Por favor Dale like Suscríbete Por favor Allá bajito Activa la campanita Compártelo Con tus amigos Y acuérdate Que estoy haciendo Gameplays En la noche Ahorita estamos jugando Resident Evil 2 Remake No te olvides Por favor De hacer todo eso Y unirte A mis redes sociales Porque estoy regalando Boletos de cine También Para los estrenos Muchas gracias Por ver este video Yo soy Nes Y nos vemos En el próximo Review No te olvides No te olvides No te olvides Tú es